Hola, muy buenas a todas las personas que nos siguen desde sus casas. Bienvenidos una semana más al programa Memoria Mejor, programa donde trabajaremos para fortalecer nuestra memoria. Comenzaremos el programa con los ejercicios de respiración, después haremos unos ejercicios de movimiento y finalmente daremos paso a los ejercicios de pensamiento, donde corregiremos la tarea que les encomendamos la semana pasada, durante la actividad de sesión seguiremos trabajando un poquito el método origoniano y finalmente les indicaremos la propuesta de actividades para hacer en casa. Vamos con los ejercicios de respiración. Ya saben, no nos cansamos de decirles lo beneficioso que es realizar una correcta respiración para oxigenar correctamente todo nuestro organismo y también para conseguir una buena relajación. Vamos a realizar respiraciones profundas y conscientes, vamos a tomar aire por la nariz preferiblemente y vamos a llenar plenamente nuestros pulmones. Para ser conscientes de que lo estamos haciendo de forma correcta, de forma adecuada, vamos a colocar nuestras manos a la altura del abdomen, entre el abdomen y las costillas y notaremos cuando inspiramos, es decir, cuando tomamos aire por la nariz, notaremos como el abdomen, el tórax, las costillas se desplazan, se nos hincha la barriga, digamos. Y cuando soltamos el aire por la nariz, es decir, cuando exhalamos, notaremos como las costillas vuelven lentamente a su lugar. Vamos a hacer unas respiraciones ahora juntos para verlo mejor. Tomamos aire por la nariz, hinchamos bien los pulmones y ahí es donde notamos las costillas que se desplazan y soltamos lentamente el aire por la boca. Vaciamos plenamente los pulmones, eso sí. Tomamos aire por la nariz y soltamos lentamente vaciando los pulmones. Una vez más, tomamos aire por la nariz y soltamos lentamente por la boca. Muy bien. Ya saben, pueden realizar estos ejercicios las veces que sean necesarias. Eligen el momento del día en que tengan tiempo y lo puedan hacer tranquilamente. Vamos ahora con los ejercicios de movimiento. En la sección de movimiento de esta semana realizaremos unos ejercicios que coordinan movimientos del cuerpo y la mente. Estos ejercicios nos ayudarán a mejorar la concentración, el aprendizaje, la memoria e incluso a reducir el estrés. Vamos con ellos. En el primer ejercicio vamos a poner las palmas de las manos mirando hacia el frente y luego las vamos a poner mirando hacia uno mismo. Vamos a ir repitiendo ese movimiento contando hasta 10 cuando las palmas miren hacia el frente. 1, 2, 3, 4, podemos cerrar los ojos incluso para complicarlo un poquitín, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Pues ahora vamos a poner una de las palmas de la mano mirando hacia el frente y la otra mirando hacia uno mismo. Vamos a ir alternando el movimiento de las manos. Cambio, cambio. Bien. Cuando una está mirando al frente, la otra está mirando hacia nosotros. Cambio. 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 Si esto ya nos va saliendo bien, podemos aumentar la velocidad. Cambio. 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 Podemos cerrar los ojos también. Cambio. 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 Ahora que ya hemos calentado motores, vamos a añadir un poquitín más de dificultad. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero diciendo colores cuando tengamos la palma de la mano izquierda mirando hacia el frente. Pero solamente cuando la izquierda mira al frente. Podemos decir los colores que sean, eso sí, intentando no repetirlos. Vamos a intentarlo. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Azul. Verde. Amarillo. Violeta. Rojo. Negro. Morado. Y así con todos los colores y sus variantes que se les ocurran. Vamos ahora a realizar las actividades de pensamiento. A continuación, Rosa va a realizar con ustedes la corrección de la tarea que tenía para casa. Bienvenida, Rosa. Muchas gracias, Nere. Vamos a comenzar ya corrigiendo las actividades del calendario. Y nos vamos concretamente a las tareas diarias de la quinta semana del mes de abril. Es decir, del 26 al 30 de abril. Y vamos a completar esta semana con los días 1 y 2 de mayo. Pues manos a la obra. Comenzamos con el lunes 26 de abril. Fíjense, a la izquierda un 2, por lo tanto colocamos el 2. Y a la derecha el 6. Y así conseguimos el número 26. Y la palabra que obtenemos es la palabra otra. Pasamos al martes 27 de abril. El 2 permanece igual y el 7, ya saben, a estas alturas ya seguro que lo recuerdan muy bien, con el brazo al frente. Y aquí nos aparece en realidad un trocito de palabra. Ven el asterisco, entonces nos aparece COMBIN. Vamos a ver con qué la completamos. Muy bien, llegamos al miércoles 28 de abril. El 2 y el 8, así, a medio camino. Un poquito separado del cuerpo. Y aquí ya tenemos la última parte de la palabra, que es ACCION. Y juntando las dos, la parte del 27 y el 28, obtenemos la palabra COMBINACIÓN. Bien, pues llegamos al jueves 29 de abril. Ya saben, el 2 a la izquierda y el 9 a la derecha. Y así obtenemos el 29. Y la palabra que tenemos aquí es PRODUCIRÁ. Y ahora llegamos ya al viernes 30 de abril. Bien, aquí cambian un poquito las cosas. Ya las decenas en vez de 2, 3. Así que el brazo a la nuca, en la parte izquierda y en la parte derecha el 0. Y así obtenemos el número 30. Y la palabra que tenemos aquí es FORMAS. Y cambiamos de mes. Ya llegamos al sábado 1 de mayo. Bien, aquí tenemos un número de una sola cifra. Por lo tanto, la parte izquierda el 0. Y la parte derecha, ya saben, el brazo en jarras, el 1. Y la palabra que obtenemos es la palabra QUIZÁ. Y ya llegamos al domingo 2 de mayo. Bien, a la izquierda el 0. Y a la derecha el 2. Recuerden que era el brazo en el hombro, la mano tocando el hombro. Y la palabra que obtenemos es la palabra MÁS. Y aprovechamos, aunque sea con un poquito de retraso, para felicitar a todas las mamás, a todas las abuelas en este día. Que siempre aquí se celebra el Día de la Madre. Así que a todas las mamás, a las que están aquí y a las que no están. Nuestro recuerdo y nuestro agradecimiento. Muy bien, pues pasamos ahora a corregir el rompecabezas de mes. Ya saben que lo tienen en la parte posterior del mes de abril, en la página 12 de sus calendarios. Y decía así. Coloca 16 palillos como indica el dibujo. Regla. Se cogen tantos palillos como uno quiera. De una misma fila horizontal, recuérdenlo. Nunca vertical. Pierde el que coja el último palillo. ¿Vale? La mejor forma para conseguir una buena estrategia en este juego es que lo practiquen mucho. Verán que es muy divertido. Y podemos anticiparnos a las jugadas del contrincante o la contrincante. Vamos a ver a algunos compañeros de las clases presenciales realizando este juego. Pero recuerden, muy importante, poner o tener en cuenta las medidas de seguridad a la hora de realizarlo. Así que mantener la distancia de seguridad, muy importante, y usar mascarillas. Y cuando terminemos de manipular los palillos, por supuesto, pues desinfectarnos las manos. Si es en el ámbito de convivientes, pues a lo mejor no es necesario alguna de estas medidas que les he dicho. Iremos quitando tantos palillos como uno quiera, ya saben, de la misma fila. Y perderá el que coja el último palillo. ¡Gracias! 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 Vamos ahora a descubrir las pistas que les dábamos la semana pasada en el ejercicio Me doy un paseo. Fíjense, pasábamos por un puente que se mencionaba en el programa anterior, lo decía Nere, y ya les adelanto que es el puente del centenario. Nos encontramos con este desvío en el camino, el cual vamos a seguir. Así que cogemos ese desvío a la derecha y proseguimos. Y a medida que avanzamos, pues nos vamos a ir encontrando por el suelo con un elemento que decíamos que parecía nieve o algodón. Bueno, pues este elemento que vamos a encontrar prácticamente en todo el recorrido mientras haya chopos y álamos, se trata de esa pelusa que por estas fechas abunda en el bierzo y que sueltan los chopos y también otros árboles para dispersar las semillas. Muy bien, seguimos caminando y nos encontrábamos con esta escalera. La vamos a dejar a la derecha y vamos a proseguir al frente. Y ya nos va acompañando el sonido del agua todo el tiempo. Llegados a este punto que ven en la imagen, nos encontramos con este puente de hierro. Es el puente Celso López Gabela, también conocido aquí en la ciudad como Puente de los Faraones. Este puente une dos barrios muy conocidos y con mucho tiempo, con mucho pasado de la ciudad de Poncerrada. Une el barrio de los judíos con lo que era el antiguo polígono de las huertas que como ven ha cambiado mucho, ¿verdad? Pasamos el puente caminando debajo de él y hasta aquí les puedo contar. Al final del programa, Nere les dará nuevas pistas ya para finalizar este recorrido. Les animo a que lo hagan. Sigan muy atentos. Como siempre, ha sido un placer estar una semana más con ustedes. Cuídense muchísimo y hasta la semana que viene. Muchas gracias, Rosa. Ahora continuamos con las actividades de sesión. Vamos a seguir trabajando el método origoniano. Para ello, nos situamos en la página 12 del calendario. En el programa anterior vimos las cinco primeras imágenes de la segunda fila del tablero. Pues hoy veremos las cinco últimas. Vamos a comparar los sonidos consonánticos de la palabra TELE que aparece en la casilla 15 con la primera fila del tablero. Fíjense bien y verán que los sonidos consonánticos resaltados en rojo de la palabra TELE son la T y la L y como ven coinciden con la T del número 1 y con la L del número 5. Utilizamos en el mismo orden los sonidos T y L de la primera fila para formar la palabra TELE. Ahora comparamos los sonidos consonánticos de la palabra TEJA de la casilla 16 con la primera fila del tablero. Los sonidos consonánticos resaltados en rojo de la palabra TEJA son la T y la J y como ven coinciden con la T del número 1 y con la J del número 6. Utilizamos en el mismo orden, ya saben, los sonidos T y J de la primera fila para formar la palabra TEJA. Hacemos lo mismo con la palabra TOCA que aparece en la casilla 17. Los sonidos consonánticos en rojo de la palabra TOCA son la T y la C sonora, la C que suena fuerte como la K, la Q, ¿de acuerdo? Y coinciden con la T del número 1 y con la C sonora del número 7. Utilizamos estos sonidos para formar la palabra TOCA. Ahora nos toca la palabra TUFO de la casilla 18. Los sonidos consonánticos resaltados en rojo de la palabra TUFO son la T y la F y coinciden con la T del número 1 y con la F del número 8. Utilizamos en el mismo orden los sonidos T y F de la primera fila para poder formar la palabra TUFO. Y por último, vamos a comparar los sonidos consonánticos, los sonoros, de la palabra TUBO de la casilla 19 con la primera fila del tablero. Nuevamente, los sonidos en rojo de la palabra TUBO son la T y la B y coinciden con la T de la casilla número 1 y con la B o V porque el sonido es el mismo, en castellano suenan igual y con la B de la casilla número 9. Utilizamos los sonidos T y B para formar la palabra TUBO. Vamos ahora a intentar recordar la clave de la tarjeta de rosa. ¿La recuerdan? La verdad es que yo no consigo recordar el número. Yo para los números soy malísima. ¿Qué les parece si nos servimos de la pequeña historia que nos contó Rosa en la semana pasada? Porque de eso sí que me acuerdo. Y es que la historia decía así. Estoy en una terraza a punto de sentarme y mi amiga Rosa me dice Nere, no te lo pierdas. Ojo con el feo que toma el té con su oca. Imagínense la escena. Ojo con el feo que toma el té con su oca. Fíjense ahora en las palabras clave destacadas en rojo ya que son las que realmente tienen mayor importancia. Vamos a hacer corresponder cada imagen con su número asignado en el tablero. El ojo se corresponde con el 6 el feo se corresponde con el 8 el té con el 1 y la oca con el 7. Con este método nos resultará mucho más sencillo recordar el número. Solo tenemos que asociar las palabras clave con su número correspondiente. Y bueno, Rosa, yo creo que deberías ir cambiando la clave de tu tarjeta. Vamos ahora con la propuesta de actividades para casa. En el siguiente programa vamos a corregir las tareas diarias de la primera semana de mayo. Madre mía, ya estamos en mayo. Parece como si fuese ayer que comenzamos el programa Memoria Mejor. Pues vamos a hacer la semana que va del lunes 3 al domingo 9. Las tareas diarias tenemos en las tareas diarias tenemos que realizar los ejercicios del clima y los relacionados con el estado de ánimo. Colocaremos también los brazos a la figura humana dependiendo de en la posición adecuada dependiendo del día en el que estemos. Y también pasaremos los números que vemos en la parte inferior de cada día a letras y así iremos descubriendo las palabras que formarán el relato del año. También recuerden pueden ir anotando las palabras en sus cuadernos y así a final del año lo podremos leer del tirón. Recuerden poner las comas y los puntos. Recuerden que las instrucciones y las plantillas necesarias para realizar estos ejercicios los podemos encontrar en las páginas 3 y 4 del calendario. También haremos el ejercicio de Tangram. Lo encontrarán en la parte posterior del mes de mayo en los ejercicios semanales de la página 14. Y finalizamos ya con la actividad semanal Me doy un paseo. Hoy les mostraremos imágenes que les darán las últimas pistas para averiguar el paseo que les proponemos para despedir el programa Memoria Mejor. Después de pasar el puente Celso López Gabela también conocido como Puente de los Faraones seguimos caminando con la grata compañía del sonido del agua y rodeados de árboles que a estas alturas de la primavera ya muestran todo su verdor. Y al rato de estar caminando nos encontramos con este estrecho pasadizo y como ven parece que estamos pasando bajo el ojo de otro puente lo pasamos tranquilamente y con precaución. Sin salirnos del camino proseguimos nuestra andadura rodeados por una abundante vegetación de ribera. no pierdan detalle de lo que el reflejo del agua nos quiere mostrar. Este paseo nos deja de nuevo ante un dilema de caminos seguiremos de frente o nos desviaremos a la derecha pues dependiendo de la opción que tomamos de la opción que elijamos nos encontraremos dos zonas bien distintas. En el próximo programa averiguaremos todas estas incógnitas. Les recordamos también los puntos de recogida de los ejercicios del programa de televisión. Ya saben pueden acudir al centro de Día el Plantío a los CEAS de la Máquina el de Flores del Sil el de Temple también lo pueden recoger en la Concejalía de la calle Esteban de la Puente referentemente los lunes de 10 a 12 de la mañana. Y el programa de hoy llega a su fin esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras y sobre todo esperamos haberles ayudado a ejercitar la memoria. Nos vemos la semana que viene en el último programa de Memoria Mejor recuerden el lunes a las 5 y media de la tarde aquí en la 8 vierzo. Y no se olviden de nuestro tarro de buenos momentos intentemos encontrar cada día esas cosas que nos hacen sonreír esas cosas que nos arrancan esas pequeñas sonrisas o grandes ¿quién sabe? Y hasta aquí ahora sí un fuerte abrazo y hasta pronto.